El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Cuentas Claras, un espacio dirigido a emprendedores, pymes y empresarios, quienes deben mantener en sus negocios sus cuentas claras. Acompáñanos junto a GTI y sus invitados, porque en este espacio le tenemos las cuentas claras. Al conmemorar el mes de la patria, en Cuentas Claras rendimos homenaje a esos emprendedores, pymes y empresarios, quienes trabajan por la reactivación económica del país. En Cuentas Claras, un espacio producido por GTI. Cada jueves a las 11 de la mañana le metemos el hombro y le decimos cómo y dónde puede hacer crecer su negocio. Síganos en redes sociales y por Radio Columbia cada jueves a las 11 de la mañana. Cuentas Claras. Muy buenos días, pues hoy un día especial, siempre celebrando este mes de la patria, 200 años, 201 años de nuestra independencia y nuestra democracia. Y hoy es un día especial también porque tenemos una emprendedora que nos va a enseñar muchísimas cosas, además de la característica que debemos tener los emprendedores de ser persistentes, de ser constantes, de no perder el objetivo. También nos va a enseñar de cómo se cómo se puede ayudar al medio ambiente, lograr los resultados económicos que todos esperamos en un emprendimiento y así llevar adelante y hacer patria y celebrar nuestra independencia con un buen emprendimiento. Muy buenos días, Jorleni, Jorleni Chacón, la presento. Ella es la gerente de Productos Chago, una empresa que está por la zona norte y que ya nos va a contar más sobre el tema. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Alejandro. Encantada de poder participar acá con ustedes en esta mañana. Feliz por la invitación. Bueno, el trabajo y la dedicación de un emprendedor como Jorleni es grande. Jorleni, ¿por qué nace Productos Chago y qué hace Productos Chago? Bueno, Productos Chago nace en el año 2003 y quien inició pues este emprendimiento realmente no fui yo ni mi esposo, sino mi padre más bien, ¿verdad? Mi mamá siempre ha sido una mujer admirable, ha sido una mujer muy trabajadora, muy emprendedora. Le ha gustado siempre pulsearla, ¿verdad? Como decimos los ticos. Y pues nosotros somos una familia de siete mujeres, mi mamá ocho, mi papá nueve. Y mi papá era el único hombre, ¿verdad? Y entonces ella siempre le ayudó muchísimo por el sustento de nosotras y también porque nosotros ya nos preparáramos. Y ella inició con este emprendimiento en el año 2003. Posteriormente, en el año 2005, decide vendernos este negocio a mi esposo y a mí. Y de ahí es donde ya él y yo empezamos pues a pulsearla por nosotros mismos, ¿verdad? Y en ese entonces pues estábamos recién casados. Teníamos apenas cuatro meses. Y bueno, yo trabajaba en otro lugar, trabajaba para la Cámara de Raíces y Tubertos, acá en la zona norte. Y ya me vine de una oficina a empezar a hacer tortillas, a hacer tacos, que eran los dos productos con los que empezamos. Tortillas y tacos. Y así comenzó tu mamá, con tortillas y tacos. Correcto, con tortillas y tacos. Yo inicié, o mi esposo y yo más bien, iniciamos con 70 mil colones, que era lo único que teníamos en la bolsa esa semana. Y que no eran ahorros, era el salario de los dos de la semana, ¿verdad? Y aparte de eso, con una jarana grande, en aquel entonces para mí era una jarana grande, era de millón y un poquito. Que era el inventario que le compramos a ella, el producto terminado, materia prima que tenía, etiquetas, bolsas, ¿verdad? Y empezamos a trabajar con una colaboradora única y exclusivamente. Y poco a poco pues nos fuimos extendiendo en el mercado. Con más productos, más colaboradores, pues hay más rutas, más zonas que se abarcan también acá. Pues qué interesante. Una vez que lo compran, ¿se quedan con tortillas y tacos por cuánto tiempo o abren la gama? Pues realmente por muy poco tiempo. Porque entonces ya yo empecé a ver que había otras oportunidades, que podíamos hacer algunos otros productos. Y ya entonces ahí empezamos a hacer palitos de queso. Empezamos a hacer también lo que es harina de maíz, harina de trigo. Y luego poco a poco pues se fueron, fuimos incursionando en algunas otras líneas como tacos de otros tipos. Ya no solo de res, sino también de pollo, de cerdo con chile panameño, tortas de yuca, burritos, diferentes presentaciones y gramajes en tortillas tostadas. Y luego poco a poco pues se han venido juntando pues algunos otros productos más, como decirte una línea de salsa, siropes, vinagres, para formar o conformar más bien una línea actual de 58 productos bajo la marca Chago. 50 y todos bajo la marca Chago. Muy interesante. ¿Qué especial tiene el producto Chago? Porque tiene algo especial que no lo quiero decir yo, pero tal vez usted me lo cuenta. ¿Qué especial tiene el producto Chago? Bueno, yo diría que como parte especial es ser una marca zancarleña, ser un productor, ser productos totalmente familiares y lograr, y tratamos de lograr que sean amigables con el ambiente. Tanto nuestra producción, acá, todo el proceso, ¿verdad? Tratamos de que sea lo más amigable posible con el ambiente. Y por ello es que como parte de esas prácticas amigables tratamos de alinear nuestra producción a la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2030, con algunos procesos que ya nosotros tenemos parte. Nuestra producción es con energía solar fotovoltaica. En el caso de los tacos no utilizamos palillos de madera, tanto por un tema de inocuidad como por un tema también de calidad. Y a eso pues le sumamos la parte, ¿verdad? También de seguridad alimentaria. Por otra parte, también pues con las mermas de producción, nosotros elaboramos nuestros propios compost, abonos orgánicos, que son incorporados nuevamente al proceso a través de la huerta orgánica, que es donde producimos orégano, chile, chile panamelo. O sea, quiere decir que ustedes producen una gran parte de la materia prima, la producen también el producto chavo. Parte de la materia prima nosotros la producimos acá, correcto. Toda la línea completa, desde el siembro hasta el producto final en una bolsa. La medida de lo posible, exactamente. La medida de lo posible, eso es lo que tratamos. Muy interesante. ¿Y cuántos empleados tiene hoy el producto chavo? ¿Comenzó con uno que era su mamá, luego subió a dos con ustedes? ¿Y ahora? No, no, empezamos específicamente mi esposo y yo, cuando ya le compramos a ella en el año 2005. Claro, claro, dos personas. ¿Y ahora? Él, yo y una colaboradora. Ajá. Sí, y luego, ¿verdad? Poco a poco, pues se han ido incorporando más personas y actualmente, de manera directa, son 28 empleados. 28 familias que se nutren de un producto que uno podría decir, no decir, pero ¿cómo? Haciendo tacos y haciendo, bueno, ya sabes, 56 diferentes productos, desde salsas, vinagres, hasta tacos de diferentes contenidos, logran conformar una verdadera marca, algo que se identifica realmente y que se puede adquirir posiblemente en los supermercados. Este proceso, ya vamos a hablar en la segunda parte de esa, de la distribución y a dónde podemos comprar los productos, pero este proceso tan interesante de mantener una, con concordancia con el medio ambiente, en no usar palillos necesariamente de madera, que todas las cosas sean amigables con el medio ambiente y con el sector que están viviendo ustedes, tiene que ver con qué idea, por qué nace eso, de dónde nace el hacer esto de esa forma. Bueno, siempre hay pequeños motores, ¿verdad?, dentro del equipo de trabajo que hacen que vayas viendo tal vez algunas cosas o visualizando algo que tal vez no estás viendo, otro compañero del equipo de trabajo, sí. Acá, pues, en la empresa tenemos a un colaborador muy comprometido con el medio ambiente y tal es el caso de Benjamín. Benjamín ya tiene acá en la empresa con nosotros 12 años. Inició, pues, en el área de producción y lo andamos, yo le digo que lo andamos por todo lado, ¿verdad?, porque mientras está en una parte, está en otra, pero él siempre ha apelado mucho porque cuando, bueno, cuando se hacen las pequeñas reuniones del Comité de Mejoramiento Empresarial, él siempre está muy pendiente de que hagamos algo más, de que cuál es la contribución que vamos a hacer al medio ambiente, de que podemos lograr esto u otro. Y parte de eso se visualizó hace un par de años atrás cuando nació la idea de certificarnos bandera azul ecológica. Todavía no lo hemos logrado, pero vamos por ese camino. Y, pues, entonces, ahí fue donde nació, en que construyamos una huerta, que tenemos todas estas mermas de producción, que nos está sobrando la cáscara de la yuca, que los huevos, la cáscara de los huevos, que qué podemos hacer con eso, que no lo tiremos, obviamente, al basurero, que podemos hacer otras cosas. Y ahí fue donde nació, pues, crear el compost y que este compost pase a la huerta orgánica en donde se siembran estas especies y de esta manera, pues, se pueden reincorporar al proceso aplicando esto a lo que es biodeconomía. Ejemplar el esfuerzo, definitivamente. Y hay una observación que quiero hacer en estos momentos para nuestros oyentes, y es el hecho de que, vean, existen dos emprendedores aquí que son el corazón del proceso, llamémoslo así, que son Jorleni y su esposo. Pero hay también gente dentro de la organización que se compró el sello y se puso el sello Chago en el frente de su pecho y está haciendo que el producto Chago tenga una diferencia importante. ¿Cuál es la diferencia importante? Que son muy amigables con el medio ambiente y que tratan de que toda la producción sea sustentable, que se utilice y que los desechos también sean utilizables dentro del mismo proceso. Yo no creo que nada más que felicitarlo. Yo creo que muchos de nuestros oyentes van a estar pensando, qué interesante, cómo se logra algo así. En la materia prima se compra la que usted no puede producir, ¿dónde la compran? ¿La compran en San Carlos también? Algunos productores acá de San Carlos, tenemos encadenamientos con productores de los chiles, también, pues, obviamente, algunas otras materias primas vienen del gran área metropolitana y otros proveedores acá de la zona. El encadenamiento productivo definitivamente es súper importante dentro del proceso y es muy importante desde el punto de vista, no solo de la producción, que ustedes logran el encadenamiento, sino también que se pueden retroalimentar de todos estos, de todos estos otros sectores. Hay alguien que ha, que ha, este, promovido esto también, que es una organización externa que se llama GS1. Usted me lo mencionó hace un rato. ¿Qué significa GS1 para Productos Chaco? Bueno, GS1 realmente ha sido como una mano amiga, diría yo. Empezamos a trabajar hace ya bastante tiempo con GS1 y sin mal no estoy, creo que fue como en el año, vamos a ver, como el año 2015, cuando empezamos en un programita de aceleramiento empresarial. Luego, esto nos permitió participar de la primera premiación SIGUA Costa Rica que hizo GS1 y del cual, pues, fuimos ganadores de la, del, vamos a ver, el, en sí se llamaba, vamos a ver, y por acá lo tengo, el premio SIGUA a la eficiencia logística y nosotros, pues, en la cadena de suministros, nosotros ganamos en casos de éxito en mediana empresa. Claro, claro. Entonces, eso, pues, ha abierto un poco más también las puertas en GS1 para desarrollar algunas o algunos otros proyectos. Ahí hemos estado todo este tiempo de igual en capacitación con ellos y realmente en GS1, sí, y en GS1, pues, para mí ha sido un aliado para poder crecer importante, no solamente en el tema de códigos de barras, sino también en temas de trazabilidad, en temas de, de logística y muy importante, este, la parte de automatización. Vamos a un corte, ya regresamos y vamos a seguir hablando de Producto Chago, una empresa totalmente costarricense que es ejemplar en la cadena de suministros, en la forma en que hacen las cosas, en la relación que tienen con el medio ambiente y en los productos, ya vamos a hablar de los productos. Ya regresamos en un minuto en este subprograma Cuentas Claras. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Aquí en Colombia. Ya volvemos. Fácil de usar, ágil y seguro. Así es el app GTI Factura Electrónica. Descárguelo en su celular y con un par de clics, emita su factura desde cualquier lugar del mundo. Somos el mejor aliado digital para su negocio. Además, sin costo alguno y con un servicio 24-7, en GTI le atenderemos en el teléfono 2105-4400. Búsquenos en nuestras redes sociales y escuchen cada jueves Cuentas Claras. GTI, líder en factura electrónica y medios de pago. Regresamos nuevamente en Cuentas Claras con Jordén y Chacón y es la administradora principal, la gerente de Productos Chago, una empresa totalmente familiar que hoy le da sustento a unas 26 familias allá en San Carlos y que además compra productos alrededor de su organización, a otros productores y muchos de los productos de la materia prima de lo que ellos hacen, ellos mismos los siembran, los retroalimentan retroalimentan con los desechos que van quedando del producto final. Productos Chago se distinguen por los tacos, se distinguen por algunas otras cosas que la gente los conoce y que ya se pueden comprar en San José. Creo que ahí tienen una cadena de distribución interesante. ¿Quién distribuye estos productos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros tenemos acá en San Carlos, ¿verdad? Y alrededor es una distribución propia con camiones de la empresa y luego tenemos aliados estratégicos en la zona de Alajuela, en el gran área metropolitana y en Guanacaste. Por ahí tenemos distribuidores que hacen que nuestro producto pueda llegar a Megasúper y Perimercados, Supercompros y algunos otros puntos de venta en estas zonas. Muy bien, ¿cuáles son los principales productos? Bueno, los principales productos, ¿verdad? Congelados, si hablamos de la categoría de productos congelados son los tacos de res, seguido de los de pollo y los de cerdo, luego después las croquetas, los burritos, los palitos de queso, en el caso de las torneas costadas, pues en sí, ¿verdad? Es un snack, harina de maíz, harina de trigo y luego la línea de salsas y siropes, vinagres y recientemente pues incorporamos a la categoría de productos congelados picadillos, verduras, ya listas y preparadas nada más de abrir la bolsita, ponerlo a cocinar, 15, 15, 20 minutitos y listo. Se puede hacer empresa en Costa Rica, qué dificultades hay. Muchas. Muchas, realmente muchas, pero todo es, primero que todo, poner las cosas en manos de Dios, en esta vida yo tengo un lema respecto, pues obviamente la opinión de las personas, pero yo tengo y mi esposo tenemos uno propio que es, no somos dueños de nada, solo estamos administrando y esa es nuestra tarea y nuestra labor, administrar de la mejor manera, porque al final lo que estamos haciendo pues es, y nuestra mayor satisfacción es poder crear nuevas fuentes de empleo en la comunidad, pero cuando te alias verdad, con personas amigas o con empresas amigas como lo es GS1 Costa Rica, como lo es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el INA, ellos mismos te van apoyando, te van dando una mano y poco a poco vas surgiendo y vas saliendo adelante. Fácil, no es, nadie dijo que fuera fácil, pero es muy gratificante que lo más bonito es. ¿Cuáles son las principales dificultades? ¿Cómo podríamos mejorar ese camino para los emprendedores que vienen detrás de Jornel y su esposo? Yo creo que lo más difícil de todo es la caja, la caja es lo más complejo porque obviamente pues sabes que tienes que tener asegurado a un colaborador, no implica solamente el salario, implica que aparte del salario que le vas a pagar un 50% más y no solamente la caja, sino que también hablamos de la parte de las producciones, que un 8% para el INIS, que un 6.33% para la cesantía, que el 8. tanto para el aguinaldo y así sucesivamente. Entonces, cuando empiezas a sumar esto te das cuenta de que si al colaborador le vas a pagar 300.000 colones, la persona realmente lo que va a recibir en su bolsa son 260.000, pero a la empresa esa persona porque no es ni a Yolet ni ni a nadie, es a la empresa realmente esa persona o ese colaborador le cuesta 500.000 porque tiene que pensar en que tengo que guardar esta partecita para el INIS, esta otra partecita para cuando me corresponda pagarle el aguinaldo, este otro poquito para las vacaciones. Entonces, ahí eso empieza a sumar y al final ese es el 50% más el que también lo hace un poco difícil sin contar pues algunas otras trabas, ¿verdad? Pues Ministerio de Salud, es como todo, ¿verdad? Es una serie de requisitos y requisitos y requisitos para poder al final estar al día, ¿verdad? Y obviamente que la empresa camine lo mejor posible. Pues aquí hay un mensaje y una enseñanza clara para todos los que nos están escuchando y los emprendedores que están pensando arrancar un proceso. que si uno está pensando en un millón de colones para pagar los salarios no tiene que pensar en un millón de colones, tiene que pensar en un millón y medio de colones. Eso es una enseñanza que Jorleni aprendió no en la universidad, ella desde recientemente grababa en el instituto de empresas, pero lo aprendió más que todo con los golpes y con la enseñanza que el Producto Uchago en su vida empresarial ha tenido. Yo me siento muy contento de haber hecho este programa, la verdad, porque la enseñanza es parte de lo que los emprendedores tal vez no nos enseñan en una universidad, pero sí la experiencia como la suya tiene que ver. Jorleni, ¿influye esto en la situación familiar? ¿Qué tanto influye ser emprendedor y llevar adelante una casa, un matrimonio, una familia? Bueno, por lo menos don Alejandro, yo creo que en mi caso, mi experiencia, a mí me ha ido muy bien, yo no tengo nada de qué quejarme, gracias a Dios, el apoyo, verdad, la convivencia, me recuerdo que cuando trabajaba en la cámara, un día cuando ya iba a renunciar, uno de los señores me dijo, es que trabajar con el esposo es muy difícil, dice, porque ya yo trabajé con mi esposa y no se pudo, era un solo pleito, bueno, yo pienso que no todos nos toca lo mismo, en nuestro caso, pues gracias a Dios ha sido un muy buen complemento, mi esposo y yo hemos hecho una junta, digo yo, bonita, y gracias a Dios pues nuestros hijos también, ya, ya, por lo menos la hija mayor tiene 16 y dice que ya quiere ser administradora, el pequeñito, no, el otro tiene 13, ya él va por otro lado, pero realmente yo creo que ellos también lo viven, a ellos también les gusta, a ellos también lo sienten, porque cuando un colaborador se va y deja de trabajar, ay mami, es cierto que se fue fulano de tal, sí, y por qué se fue, por qué renunció, y entonces ellos también sienten, verdad, y llevan en el alma la empresa, entonces, bueno, aunque es un poco complicado, es bonito. El mensaje es muy claro, ¿no? El apoyo familiar es fundamental para el éxito de la empresa. Así es. El mensaje es muy claro, es decir, el éxito que usted ha tenido, es un éxito que los que hemos hecho empresa y hemos logrado algún éxito relativo, grande, pequeño, es que el apoyo familiar, el apoyo matrimonial, el apoyo de los hijos en general, es fundamental para el éxito de la empresa. me queda felicitarla, qué dicha, qué dicha que hicimos el programa, qué dicha, y yo quiero invitar a los oyentes que cuando compren un taco, cuando compren una yuguita y sea producto Chagón, se acuerden de que eso viene no solo de una empresa que compra y produce, sino una empresa que siembra, cultiva, recauda, limpia, pela, importa, produce, fríe, y que empaca sustentablemente con el ambiente. Vamos a tener un evento el 7 de octubre, ¿verdad? Muy rápidamente. Señor, así es. ¿Qué es el evento? Bueno, el evento es el lanzamiento de nuestra línea de tacos por el momento. Es un proyecto 100% escalable que va a tener sus mejoras a futuro. Como les comentaba, es un proyecto que viene alineado totalmente a la Estrategia Nacional de Bioeconomía, en donde lo que queremos hacer es que el consumidor, mostrarle más bien al consumidor cuál es nuestra manera de producir ese taco específico que va a tener como un número de cédula en la lectura de ese código QR y pues principalmente también mostrarle nuestro compromiso social y ambiental porque no es solamente un tema de ambiente, es un tema también social y el que a todos nos compone. nos queda pendiente que nos explique con detalle de qué quiere decir que un número de cédula, eso quiere decir que cuando yo le, cuando lleguen los tacos a mi casa y yo pueda leer ese código de barras de cuándo se produjo, cuándo se cultivó y cuándo se logró llegar al producto final como tal, es así. Correcto, es así. De hecho, este, va a ser, verdad, viene como parte de lo que el consumidor va a poder ver en ese empaque cuántos desechos valorizables se pudieron pues rescatar, digámoslo así, de ser basura y que cuántos fueron los que se utilizaron para ese producto. Muchas gracias, Yoleni, una bendición para usted, para todos sus colaboradores, para su familia, para sus hijos, para su esposo, realmente, a todos los que conforman productos, una felicitación y realmente muy contento de haber hecho este programa celebrando el mes de la patria con un empresario costalicense, con una productora costalicense, con una emprendedora costalicense y que hace uso del medio ambiente de la forma más inteligente y eficiente que se puede dar. Dios le bendiga a usted, un saludo a todos nuestros oyentes en este mes de la patria, oyentes de Cuentas Claras y nos vemos el próximo jueves. Recuerde que nuestro programa pasa los jueves a mediodía, a las once de la mañana, perdón, en radio. Muchísimas gracias, Dios le bendiga y que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Finalizamos Cuentas Claras por hoy. Le esperamos el próximo jueves a las once de la mañana junto a GTI y sus invitados aquí en Colombia, donde le brindaremos temas y orientación para que siempre lleve sus Cuentas Claras. Cuentas Claras. Cuentas Claras. Cuentas Claras.